Cámaras de seguridad instaladas al interior de un tráiler grabaron el momento en que el conductor y su acompañante fueron asaltados con violencia sobre el libramiento Querétaro-Chichimequillas. En lo que va del año se han registrado 4.261 robos a transportistas a nivel nacional, 8 de cada 10 son robos con violencia. Marí obra brusca detectada. Ese fue el momento en que un tráiler que circulaba por el libramiento Querétaro-Chichimequillas fue interceptado por al menos dos camionetas con ocho sujetos armados. El violento asalto, donde hubo al menos un disparo, quedó grabado en dos cámaras de seguridad instaladas en la unidad, una enfocando al exterior, donde se observa como segundos antes de la agresión. La cabina de un tráiler y una camioneta café los rebasan para metros adelante detener su paso. Es cuando los criminales utilizan dos camionetas más para cerrarle el paso al chofer y de ellas descienden cuatro sujetos con armas cortas. Mientras, la cámara que grababa al interior registra la reacción de los dos tripulantes, quienes visiblemente asustados, levantan las manos en señal de rendición. Pero aún así, son intimidados con un disparo en la ventanilla del copiloto. Dos de los delincuentes, con cubrebocas y gorra, toman posesión del tráiler y una vez arriba, emprenden la huida con rumbo desconocido. El tráiler, cargado con televisores de alta gama, fue hallado y asegurado por la policía de Querétaro en el mismo libramiento. Sobre el conductor y el copiloto, las autoridades se refirieron en un comunicado que se encuentran bien y fuera de peligro. Respecto a los delincuentes, al momento no hay detenidos. Sin embargo, la policía ya identificó a los vehículos involucrados en el asalto. Debido a que no es un hecho aislado, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, la AMOTAC en Querétaro, asegura que la vigilancia por parte de la Guardia Nacional es insuficiente. Hemos estado siempre pidiendo a las autoridades de la Guardia Nacional que haya este tipo de operativos. También sabemos que hay muchas cámaras en el libramiento y les pueden o nos pueden apoyar acerca de este problema. Pero así como les digo, casi diario a diario tenemos uno o dos eventos. Con corte a junio, en lo que va del año se han registrado 4.261 robos a transportistas a nivel nacional. De los cuales 3.717 han sido con violencia. Esto de acuerdo con cifras del informe mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Para Azucena a las 10, Débora Suárez.